Oscar de la Jans Con las manos arriba Con las manos arriba No, pero tapándonos el agua Sí, por eso Tapándonos el agua Pero totorreo Echando totorreo Todas las chicas guapas Y sopa tele bonita Venga, arriba guapando Y arriba las mujeres No se lo olvide, Chargas Es el corcel de la acordeón, amigo Discutiéndose Pues yo creo que ahorita Que le toque a nosotros Vamos a una vueltecilla, ¿no? A ver, se hace que hay que bailar Le daremos una vueltecilla ¿Cómo la ves si le metemos reversa? Bien, reversa 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 Y la, y la Eso, eso, eso No, este, ¿qué asco María, no? Sí, ¿no? Árale Ahora para adelante Vámonos Vámonos Y retomamos el camino Con las manitas arriba Con las manitas arriba Con las manitas arriba Eh, eh, eh Qué bárbaro, qué bonito baila Y zapatele bonita Zapatele bonita Eso, eso, eso Vamos, ánimo, ánimo Ándale Dígale Que omole A la cámara Dígale Que omole Eso El aplauso enorme Para ellas Ahí está Álgame Dios Caballeros Bueno Ya están listos Los caballeros El chiflido De los caballeros Arránquese Mija ¡Vamos, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vamos, ánimo, 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 ánimo! ¡El chiflido de los caballeros! Vaya pasando, vaya pasando el tanque de gasolina Échale trago, échale trago Debe de tomarla, debe de tomarla No se debe de brincar Échale el trago, échale el trago Ay, hasta acá lo mejor Yo le dije, le faltaba la gasolina Pa' que marque perrón Miren ese campo, de seguro va a ir bien lejos Porque está echando mucho gasolina Échale aquel Échale el zapatello Y a Carlos Aguilar El ingeniero Sáquese, sáquese los vasos frevidos Es el momento pa' lucirse también Me da mi compo madre Claro, vamos a ver Míralo No, jueves, en los probidos Me andaba resbalando Míralo Míralo El aplauso El aplauso para los caballeros ¿Cómo lo ve mi compo madre? Bien, compadre, acuérdate que había un pedido No, jueves, en los caballeros Míralo